Escucha este salmo antes de dormir y verás lo que pasa. Cuando me acuesto me duermo enseguida, porque sólo Tú, mi Dios, me das tranquilidad. Yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar, porque Tú vigilas mi sueño. Cuando siento miedo, confío en Ti, mi Dios, y te alabo por Tus promesas. Confío en Ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Sólo Dios me da tranquilidad. Sólo Él me da confianza. Sólo Él me da Su protección. Sólo Él puede salvarme. Jamás seré derrotado. Dios es mi salvador. Dios es mi motivo de orgullo. Dios me protege y me llena de fuerza. Dios es mi refugio. Dios mío, Tú has sido bueno conmigo. Ya puedo dormir tranquilo. Querido jovencito, aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien en lo que haces. Hacerlo así te dará vida y los demás te admirarán. Andarás por la vida sin problemas ni tropiezos. Cuando te acuestes, podrás dormir tranquilo y sin preocupaciones. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en Ti, a todos los que concentran en Ti sus pensamientos. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. No se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así, Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. Pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Cuídame, oh Dios, porque en Ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor. Mi Señor eres Tú. Fuera de Ti no poseo bien alguno. En cuanto a los santos que están en la tierra, son los gloriosos en quienes está toda mi delicia. Aumentarán los dolores de los que corren tras otros dioses. Jamás derramaré sus sangrientas libaciones, ni con mis labios pronunciaré sus nombres. Tu Señor eres mi porción y mi copa. Eres Tú quien ha firmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción, Tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en Tu presencia y de dicha eterna a Tu derecha. Yo amo a mi Dios porque Él escucha mis ruegos. Toda mi vida oraré a Él porque me escucha. La muerte me tenía atrapado. Me dominaba el miedo de morir. Sentí una angustia terrible. Entonces le rogué a Dios que me salvara la vida. Mi Dios es justo y compasivo. Es un Dios tierno y cariñoso. Que protege a los indefensos. Yo no tenía quien me defendiera. Y Él vino en mi ayuda. Dios mío, Tú has sido bueno conmigo. Ya puedo dormir tranquilo. Me libraste de la muerte. Me secaste las lágrimas. Y no me dejaste caer. Mientras tenga llovida, siempre te obedeceré. Confío en Ti, mi Dios, aunque reconozco que estoy muy afligido. Demasiado pronto he dicho que no hay nadie en quien confiar. ¿Cómo podré, mi Dios, pagarte todas Tus bondades? Mostrándome agradecido y orando en Tu nombre. Y cumpliéndote mis promesas en presencia de Tu pueblo. Dios nuestro, a Ti te duele ver morir a la gente que te ama. Líbrame de la muerte, pues estoy a Tu servicio. Llevaré hasta Tu altar una ofrenda de gratitud y oraré en Tu nombre. En los patios de Tu templo, en el centro de Jerusalén y en presencia de todo Tu pueblo, te cumpliré mis promesas. Alabemos a nuestro Dios. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son Tu armadura y Tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días. Sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en boca de tu vida. Todos. Proclamaré tu grandeza. Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad. Cantarán de alegría acerca de tu justicia. El Señor es misericordioso y compasivo. Lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El Señor es bueno con todos. Desborda compasión sobre toda su creación. Todas tus obras te agradecerán, Señor. Y tus fieles seguidores te darán alabanza. Hablarán de la gloria de tu reino. Darán ejemplos de tu poder. Contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado. Pues tu reino es un reino eterno. Gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas. Es bondadoso en todo lo que hace. El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Les das su alimento según la necesidad. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. El Señor es justo en todo lo que hace. Está lleno de bondad. El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen. Oye sus gritos de auxilio y los rescata. El Señor protege a todos los que lo aman, pero destruye a los perversos. Alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre. Amén. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Pongan mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Que yo soy sencillo, humilde de corazón. Así encontrarán descanso para su espíritu. Porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga ligera. Mateo 11 Amado Dios, la luz del sol ya ha cesado. La luna empieza a brillar en el cielo. Y el fulgor de las estrellas nos anuncia que la noche ha llegado. Gracias, amado Dios, porque a lo largo de este día estuviste conmigo, guiando cada uno de mis pasos, orientando mis acciones, colmándome de sabiduría y ayudándome a cumplir con mis propósitos. Tú, mi Señor, no te cansas de levantarme. Me tiendes tu mano santa. Me cuidas y me proteges, gran y único Dios, gran dador de vida y espíritu de gozo, alabado y bendecido por siempre. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen todas mis preocupaciones, los malos sueños y toda presencia de angustia que pueda haber en mi vida. Porque con tu manto me has cubierto y bendecido, para que ningún mal pueda perturbar mi alma. Te ruego, Señor, que tu tranquilidad nos envuelva esta noche, que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros. Por favor, mira en esta noche nuestros corazones, llénalos de tu paz y tu esperanza, y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor. Declaro, en el nombre de Jesús, que hoy descansaré con la compañía de Dios, y mi sueño será grato. Todas mis emociones están sujetas al descanso, por lo tanto, declaro que por Jesucristo mi sueño será grato. Te ofrezco mi sueño en todos los momentos de esta noche, y te pido me conserves en ella tranquilo. Por eso, me pongo dentro de tu santísimo costado. Asísteme y guárdame en paz, y que tus santos ángeles vengan a cuidar mi sueño, y me traigan un descanso reparador. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas que vivimos y nos hicieron felices, y también por aquellas pruebas que nos hicieron crecer en nuestra fe y forjar nuestro carácter. En este instante, cuando miro hacia atrás y veo el día que ha pasado, me doy cuenta que son muchas más las cosas que tengo para agradecerte que aquellas que tengo para pedir. Qué hermoso es poder vivir cada día con la seguridad y la confianza que da tu sublime compañía. Padre amoroso, tu grandeza, tu bondad y tu poder son inigualables. Por eso, en esta noche me acerco hasta ti, con un corazón que desborda de fe e ilusión, para pedirte que visites mi hogar, que tu amor repose en cada miembro de mi familia. Por favor, vela por nuestro sueño y permítenos dormir en paz. Te pido que seas tú dándonos un descanso reparador, para mañana poder despertar con alegría, devoción y nueva energía, para poder servirte, honrarte a través de cada uno de nuestros actos, y hacer tu espléndida voluntad. Ayúdame a confiarte en mi vida, dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos, querido Padre. Continúa hablándome cada momento de cada día. Permíteme conocer la paz perfecta que sólo tú puedes proveer. Por encima de todo, protege mi mente y mis acciones para que el enemigo no llegue a mí. Señor, te ruego y te pido que me des la sabiduría para lidiar con mis circunstancias. Esta noche, libera el estrés y la tensión en mi cuerpo, calma mis pensamientos y elimina toda inquietud, Padre Celestial. Te agradezco por todas las bendiciones en mi vida, la familia, los amigos, el amor, la esperanza y un futuro seguro. Gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean. Gracias porque a pesar de las dificultades, tú me ayudas a salir adelante, cambias mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza. Eres y siempre serás mi motor y por quien hago todo lo que hago. Sin ti no estaría donde estoy. Por eso, te pido que nunca me dejes. Que sigas acompañando mis pasos en todo momento. En los momentos tristes y en los momentos felices, te necesito junto a mí para estar bien. Sigue llenando mi vida de cosas buenas y bonitas, como lo has hecho desde siempre. No necesito millones de cosas, solo te necesito a ti junto a mí, guiándome hasta que muera. Quiero abrirte mi corazón para que entres en él y se abran en mis horizontes de verdad, que mi encuentro contigo sea siempre con la llave abierta, con la puerta abierta de par en par, para que puedas entrar sin impedimentos en mi corazón, en mi vida y en mi ser. Que la apertura de la puerta de mi vida sea para entrar en la verdad, en el espacio de Dios, para poder encontrarme conmigo mismo y desde tu palabra, darme a los demás con amor, con generosidad, con entrega y humildad. No permitas que viva como ausente, sin dar testimonio, sin alegría, sin nada que transmitir al mundo. Haz que viva con las puertas abiertas de par en par, para dar a conocer tus signos, tu buena voluntad y tu verdad. Te doy gracias por mi cuerpo, por el agua que tomo, por los alimentos, por la ropa que me viste y por todo lo que tú me das. Concédeme la dicha de servirte y seguir dando testimonio de tu bondad al mundo. Las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad. Gracias, porque ahora mismo me he despojado de la tristeza y la desesperanza, sanando así mi alma y mi corazón de toda perturbación del pasado y del futuro, porque ahora mismo me encuentro en el presente, junto a ti, y no hay nada más lindo que sentir tu presencia en el presente. Me quedo contigo, teniendo la certeza de que me estás escuchando, que cada una de estas palabras llegan a tu corazón como la más grande muestra de mi amor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Escucha este salmo antes de dormir y verás lo que pasa. Cuando me acuesto me duermo enseguida, porque sólo tú, mi Dios, me das tranquilidad. Yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar, porque tú vigilas mi sueño. Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Sólo Dios me da tranquilidad. Sólo Él me da confianza. Sólo Él me da su protección. Sólo Él puede salvarme. Jamás seré derrotado. Dios es mi salvador. Dios es mi motivo de orgullo. Me protege y me llena de fuerza. Dios es mi refugio. Dios mío, tú has sido bueno conmigo. Ya puedo dormir tranquilo. Querido jovencito, aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien en lo que haces. Hacerlo así te dará vida y los demás te admirarán. Andarás por la vida sin problemas ni tropiezos. cuando te acuestes podrás dormir tranquilo y sin preocupaciones. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. No se preocupen por nada. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno. En cuanto a los santos que están en la tierra, son los gloriosos en quienes está toda mi delicia. Aumentarán los dolores de los que corren tras otros dioses. Jamás derramaré sus sangrientas libaciones ni con mis labios pronunciaré sus nombres. Tu Señor eres mi porción y mi copa, eres tú quien ha firmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte, preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Yo amo a mi Dios porque Él escucha mis ruegos. Toda mi vida oraré a Él porque me escucha. La muerte me tenía atrapado. Me dominaba el miedo de morir. Sentí una angustia terrible. Entonces le rogué a Dios que me salvara la vida. Mi Dios es justo y compasivo. Es un Dios tierno y cariñoso que protege a los indefensos. yo no tenía quien me defendiera y Él vino en mi ayuda. Dios mío tú has sido bueno conmigo. Ya puedo dormir tranquilo. Me libraste de la muerte me secaste las lágrimas y no me dejaste caer. Mientras tenga llovida siempre te obedeceré. Confío en ti mi Dios aunque reconozco que estoy muy afligido demasiado pronto he dicho que no hay nadie en quien confiar. ¿Cómo podré mi Dios pagarte todas tus bondades mostrándome agradecido y orando en tu nombre y cumpliéndote mis promesas en presencia de tu pueblo? Dios nuestro a ti te duele ver morir a la gente que te ama. Líbrame de la muerte pues estoy a tu servicio. Llevaré hasta tu altar una ofrenda de gratitud y oraré en tu nombre. En los patios de tu templo en el centro de Jerusalén y en presencia de todo tu pueblo te cumpliré mis promesas. alabemos a nuestro Dios. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio mi lugar seguro Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad ni a la catástrofe que estalla al mediodía. aunque caigan mil a tu lado aunque mueran diez mil a tu alrededor esos males no te tocarán simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo ningún mal te conquistará ninguna plaga se acercará a tu hogar pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice rescataré a los que me aman protegeré a los que confían en mi nombre cuando me llamen yo les responderé estaré con ellos en medio de las dificultades los rescataré y los honraré los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación te exaltaré mi Dios y Rey y alabaré tu nombre por siempre y para siempre te alabaré todos los días si te alabaré por siempre grande es el Señor el más digno de alabanza nadie puede medir su grandeza que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros tus obras imponentes estarán en boca de todos proclamaré tu grandeza todos contarán la historia de tu maravillosa bondad cantarán de alegría acerca de tu justicia el Señor es misericordioso y compasivo lento para enojarse y lleno de amor inagotable el Señor es bueno con todos desborda compasión sobre toda su creación todas tus obras te agradecerán Señor y tus fieles seguidores te darán alabanza hablarán de la gloria de tu reino darán ejemplos de tu poder contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado pues tu reino es un reino eterno gobiernas de generación en generación el Señor siempre cumple sus promesas es bondadoso en todo lo que hace el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas los ojos de todos buscan en ti la esperanza les das su alimento según la necesidad cuando abres tu mano sacias el hambre y la sed de todo ser viviente el Señor es justo en todo lo que hace está lleno de bondad el Señor está cerca de todos los que lo invocan sí de todos los que lo invocan de verdad Él concede los deseos de los que le temen oye sus gritos de auxilio y los rescata el Señor protege a todos los que lo aman pero destruye a los perversos alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre Amén Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso pongan mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy sencillo humilde de corazón así encontrarán descanso para su espíritu porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga ligera Mateo 11 Amado Dios la luz del sol ya ha cesado la luna empieza a brillar en el cielo y el fulgor de las estrellas nos anuncia que la noche ha llegado gracias amado Dios porque a lo largo de este día estuviste conmigo guiando cada uno de mis pasos orientando mis acciones colmándome de sabiduría y ayudándome a cumplir con mis propósitos tú mi señor no te cansas de levantarme me tiendes tu mano santa me cuidas y me proteges gran y único Dios gran dador de vida y espíritu de gozo alabado y bendecido por siempre te agradezco señor porque al nombrarte desaparecen todas mis preocupaciones los malos sueños y toda presencia de angustia que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi alma te ruego señor que tu tranquilidad nos envuelva esta noche que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros por favor mira en esta noche nuestros corazones llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor declaro en el nombre de jesús que hoy descansaré con la compañía de dios y mi sueño será grato todas mis emociones están sujetas al descanso por lo tanto declaro que por jesucristo mi sueño será grato te ofrezco mi sueño en todos los momentos de esta noche y te pido me conserves en ella tranquilo por eso me pongo dentro de tu santísimo costado asíste y guárdame en paz y que tus santos ángeles vengan a cuidar mi sueño y me traigan un descanso reparador gracias señor por todas las cosas buenas que vivimos y nos hicieron felices y también por aquellas pruebas que nos hicieron crecer en nuestra fe y forjar nuestro carácter en este instante cuando miro hacia atrás y veo el día que ha pasado me doy cuenta que son muchas más las cosas que tengo para agradecerte que aquellas que tengo para pedir qué hermoso es poder vivir cada día con la seguridad y la confianza que da tu sublime compañía padre amoroso tu grandeza tu bondad y tu poder son inigualables por eso en esta noche me acerco hasta ti con un corazón que desborda de fe e ilusión para pedirte que visites mi hogar que tu amor repose en cada miembro de mi familia por favor vela por nuestro sueño y permítenos dormir en paz te pido que seas tú dándonos un descanso reparador para mañana poder despertar con alegría devoción y nueva energía para poder servirte honrarte a través a través de cada uno de nuestros actos y hacer tu espléndida voluntad ayúdame a confiarte en mi vida dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos querido padre continúa hablándome cada momento de cada día permíteme conocer la paz perfecta que sólo tú puedes proveer por encima de todo protege mi mente mis acciones para que el enemigo no llegue a mí señor te ruego y te pido que me des la sabiduría para lidiar con mis circunstancias esta noche libera el estrés y la tensión en mi cuerpo calma mis pensamientos y elimina toda inquietud padre celestial te agradezco por todas las bendiciones en mi vida la familia los amigos el amor la esperanza y un futuro seguro gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean gracias porque a pesar de las dificultades tú me ayudas a salir adelante cambias mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza eres y siempre serás mi motor y por quien hago todo lo que hago sin ti no estaría donde estoy por eso te pido que nunca me dejes que sigas acompañando mis pasos en todo momento en los momentos tristes y en los momentos felices te necesito junto a mí para estar bien sigue llenando mi vida de cosas buenas y bonitas como lo has hecho desde siempre no necesito millones de cosas solo te necesito a ti junto a mí guiándome hasta que muera quiero abrirte mi corazón para que entres en él y se abran de mis horizontes de verdad que mi encuentro contigo sea siempre con la llave abierta con la puerta abierta de par en par para que puedas entrar sin impedimentos en mi corazón en mi vida y en mi ser que la apertura de la puerta de mi vida sea para entrar en la verdad en el espacio de Dios para poder encontrarme conmigo mismo y desde tu palabra darme a los demás con amor con generosidad con entrega y humildad no permitas que viva como ausente sin dar testimonio sin alegría sin nada que transmitir al mundo haz que viva con las puertas abiertas de par en par para dar a conocer tus signos tu buena voluntad y tu verdad te doy gracias por mi cuerpo por el agua que tomo por los alimentos por la ropa que me viste y por todo lo que tú me das concédeme la dicha de servirte y seguir dando testimonio de tu bondad al mundo las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad gracias porque ahora mismo me he despojado de la tristeza y la desesperanza sanando así mi alma y mi corazón de toda perturbación del pasado y del futuro porque ahora mismo me encuentro en el presente junto a ti y no hay nada más lindo que sentir tu presencia en el presente me quedo contigo teniendo la certeza de que me estás escuchando que cada una de estas palabras llegan a tu corazón como la más grande muestra de mi amor en el nombre de tu amado hijo Jesús amén escucha este salmo antes de dormir y verás lo que pasa cuando me acuesto me duermo enseguida porque solo tú mi Dios me das tranquilidad yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque tú vigilas mi sueño cuando siento miedo confío en ti mi Dios y te alabo por tus promesas confío en ti mi Dios y ya no siento miedo nadie podrá hacerme daño jamás solo Dios me da tranquilidad solo Él me da confianza solo Él me da su protección solo Él puede salvarme jamás seré derrotado Dios es mi salvador Dios es mi motivo de orgullo me protege y me llena de fuerza Dios es mi refugio Dios mío tú has sido bueno conmigo ya puedo dormir tranquilo querido jovencito aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien en lo que haces hacerlo así te dará vida y los demás te admirarán andarás por la vida sin problemas ni tropiezos cuando te acuestes podrás dormir tranquilo y sin preocupaciones tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti a todos los que concentran en ti sus pensamientos no tengas miedo porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios te daré fuerzas y te ayudaré te sostendré con mi mano derecha victoriosa no se preocupen por nada más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos así Dios les dará su paz esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo cuídame oh Dios porque en ti busco refugio yo le he dicho al Señor mi Señor eres tú fuera de ti no poseo bien alguno en cuanto a los santos que están en la tierra son los gloriosos en quienes está toda mi delicia aumentarán los dolores de los que corren tras otros dioses jamás derramaré sus sangrentas libaciones ni con mis labios pronunciaré sus nombres tu Señor eres mi porción y mi copa eres tú quien ha firmado mi suerte bellos lugares me han tocado en suerte preciosa herencia me ha correspondido bendeciré al Señor que me aconseja aún de noche me reprende mi conciencia siempre tengo presente al Señor con Él a mi derecha nada me hará caer por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas todo mi ser se llena de confianza no dejarás que mi vida termine en el sepulcro no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel me has dado a conocer la senda de la vida me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha yo amo a mi Dios porque Él escucha mis ruegos toda mi vida oraré a Él porque me escucha la muerte me tenía atrapado me dominaba el miedo de morir sentí una angustia terrible entonces le rogué a Dios que me salvara la vida mi Dios es justo y compasivo es un Dios tierno y cariñoso que protege a los indefensos yo no tenía quien me defendiera y Él vino en mi ayuda Dios mío tú has sido bueno conmigo ya puedo dormir tranquilo me libraste de la muerte me secaste las lágrimas y no me dejaste caer mientras tenga llovida siempre te obedeceré confío en ti mi Dios aunque reconozco que estoy muy afligido demasiado pronto he dicho que no hay nadie en quien confiar ¿cómo podré mi Dios pagarte todas tus bondades mostrándome agradecido y orando en tu nombre y cumpliéndote mis promesas en presencia de tu pueblo Dios nuestro a ti te duele ver morir a la gente que te ama líbrame de la muerte pues estoy a tu servicio llevaré hasta tu altar una ofrenda de gratitud y oraré en tu nombre en los patios de tu templo en el centro de Jerusalén y en presencia de todo tu pueblo te cumpliré mis promesas alabemos a nuestro Dios los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso declaro lo siguiente acerca del Señor solo Él es mi refugio mi lugar seguro Él es mi Dios y en Él confío te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio sus fieles promesas son tu armadura y tu protección no tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad ni a la catástrofe que estalla al mediodía aunque caigan mil a tu lado aunque mueran diez mil a tu alrededor esos males no te tocarán simplemente abre tus ojos y mira como los perversos reciben su merecido si haces al Señor tu refugio y al altísimo tu resguardo ningún mal te conquistará ninguna plaga se acercará a tu hogar pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra pisotearás leones y cobras aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies el Señor dice rescataré a los que me aman protegeré a los que confían en mi nombre cuando me llamen yo les responderé estaré con ellos en medio de las dificultades los rescataré y los honraré los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación te exaltaré mi Dios y Rey y alabaré tu nombre por siempre y para siempre te alabaré todos los días si te alabaré por siempre grande es el Señor el más digno de alabanza nadie puede medir su grandeza que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros tus obras imponentes estarán en boca de todos proclamaré tu grandeza todos contarán la historia de tu maravillosa bondad cantarán de alegría acerca de tu justicia el Señor es misericordioso y compasivo lento para enojarse y lleno de amor inagotable el Señor es bueno con todos desborda compasión sobre toda su creación todas tus obras te agradecerán Señor y tus fieles seguidores te darán alabanza hablarán de la gloria de tu reino darán ejemplos de tu poder contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado pues tu reino es un reino eterno gobiernas de generación en generación el Señor siempre cumple sus promesas es bondadoso en todo lo que hace el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas los ojos de todos buscan en ti la esperanza les das su alimento según la necesidad cuando abres tu mano sacias el hambre y la sed de todo ser viviente el Señor es justo en todo lo que hace está lleno de bondad el Señor está cerca de todos los que lo invocan sí de todos los que lo invocan de verdad Él concede los deseos de los que le temen oye sus gritos de auxilio y los rescata el Señor protege a todos los que lo aman pero destruye a los perversos alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre Amén vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso pongan mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy sencillo humilde de corazón así encontrarán descanso para su espíritu porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga ligera Mateo 11 Amado Dios la luz del sol ya ha cesado la luna empieza a brillar en el cielo y el fulgor de las estrellas nos anuncia que la noche ha llegado gracias amado Dios porque a lo largo de este día estuviste conmigo guiando cada uno de mis pasos orientando mis acciones colmándome de sabiduría y ayudándome a cumplir con mis propósitos tú mi señor no te cansas de levantarme me tiendes tu mano santa me cuidas y me proteges gran y único Dios gran dador de vida y espíritu de gozo alabado y bendecido por siempre te agradezco señor porque al nombrarte desaparecen todas mis preocupaciones los malos sueños y toda presencia de angustia que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi alma te ruego señor que tu tranquilidad nos envuelva esta noche que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros por favor mira en esta noche nuestros corazones llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor declaro en el nombre de Jesús que hoy descansaré con la compañía de Dios y mi sueño será grato todas mis emociones están sujetas al descanso por lo tanto declaro que por Jesucristo mi sueño será grato te ofrezco mi sueño y todos los momentos de esta noche y te pido me conserves en ella tranquilo por eso me pongo dentro de tu santísimo costado asísteme y guárdame en paz y que tus santos ángeles vengan a cuidar mi sueño y me traigan un descanso reparador gracias Señor por todas las cosas buenas que vivimos y nos hicieron felices y también por aquellas pruebas que nos hicieron crecer en nuestra fe y forjar nuestro carácter en este instante cuando miro hacia atrás y veo el día que ha pasado me doy cuenta que son muchas más las cosas que tengo para agradecerte que aquellas que tengo para pedir qué hermoso es poder vivir cada día con la seguridad y la confianza que da tu sublime compañía Padre amoroso tu grandeza tu bondad y tu poder son inigualables por eso en esta noche me acerco hasta ti con un corazón que desborda de fe e ilusión para pedirte que visites mi hogar que tu amor repose en cada miembro de mi familia por favor vela por nuestro sueño y permítenos dormir en paz te pido que seas tú dándonos un descanso reparador para mañana poder despertar con alegría devoción y nueva energía para poder servirte honrarte a través de cada uno de nuestros actos y hacer tu espléndida voluntad ayúdame a confiarte en mi vida dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos querido Padre continúa hablándome cada momento de cada día permíteme conocer la paz perfecta que sólo tú puedes proveer por encima de todo protege mi mente y mis acciones para que el enemigo no llegue a mí señor te ruego y te pido que me des la sabiduría para lidiar con mis circunstancias esta noche libera el estrés y la tensión en mi cuerpo calma mis pensamientos y elimina toda inquietud Padre celestial te agradezco por todas las bendiciones en mi vida la familia los amigos el amor la esperanza y un futuro seguro gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean gracias porque a pesar de las dificultades tú me ayudas a salir adelante cambias mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza eres y siempre serás mi motor y por quien hago todo lo que hago sin ti no estaría donde estoy por eso te pido que nunca me dejes que sigas acompañando mis pasos en todo momento en los momentos tristes y en los momentos felices te necesito junto a mí para estar bien sigue llenando mi vida de cosas buenas y bonitas como lo has hecho desde siempre no necesito millones de cosas solo te necesito a ti junto a mí guiándome hasta que muera quiero abrirte mi corazón para que entres en él y se abran en mis horizontes de verdad que mi encuentro contigo sea siempre con la llave abierta con la puerta abierta de par en par para que puedas entrar sin impedimentos en mi corazón en mi vida y en mi ser que la apertura de la puerta de mi vida sea para entrar en la verdad en el espacio de Dios para poder encontrarme conmigo mismo y desde tu palabra darme a los demás con amor con generosidad con entrega y humildad no permitas que viva como ausente sin dar testimonio sin alegría sin nada que transmitir al mundo haz que viva con las puertas abiertas de par en par para dar a conocer tus signos tu buena voluntad y tu verdad te doy gracias por mi cuerpo por el agua que tomo por los alimentos por la ropa que me viste y por todo lo que tú me das concédeme la dicha de servirte y seguir dando testimonio de tu bondad al mundo las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad gracias porque ahora mismo me he despojado de la tristeza y la desesperanza sanando así mi alma y mi corazón de toda perturbación del pasado y del futuro porque ahora mismo me encuentro en el presente junto a ti y no hay nada más lindo que sentir tu presencia en el presente me quedo contigo teniendo la certeza de que me estás escuchando que cada una de estas palabras llegan a tu corazón como la más grande muestra de mi amor en el nombre de tu amado hijo Jesús amén escucha este salmo antes de dormir y verás lo que pasa cuando me acuesto me duermo enseguida porque solo tú mi Dios me das tranquilidad yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque tú vigilas mi sueño cuando siento miedo confío en ti mi Dios y te alabo por tus promesas confío en ti mi Dios y ya no siento miedo nadie podrá hacerme daño jamás solo Dios me da tranquilidad solo él me da confianza solo él me da su protección solo él puede salvarme jamás seré derrotado Dios es mi salvador Dios es mi motivo de orgullo me protege y me llena de fuerza Dios es mi refugio Dios mío tú has sido bueno conmigo ya puedo dormir tranquilo querido jovencito aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien en lo que haces hacerlo así te dará vida y los demás te admirarán andarás por la vida sin problemas ni tropiezos cuando te acuestes podrás dormir tranquilo y sin preocupaciones tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti a todos los que concentran en ti sus pensamientos no no tengas miedo porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios te daré fuerzas y te ayudaré te sostendré con mi mano derecha victoriosa no no preocupen por nada más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos así Dios les dará su paz esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo cuídame oh Dios porque en ti busco refugio yo le he dicho al Señor mi Señor eres tú fuera de ti no poseo bien alguno en cuanto a los santos que están en la tierra son los gloriosos en quienes está toda mi delicia aumentarán los dolores de los que corren tras otros dioses jamás derramaré sus sangrientas libaciones ni con mis labios pronunciaré sus nombres tu Señor eres mi porción y mi copa eres tú quien ha afirmado mi suerte bellos lugares me han tocado en suerte preciosa herencia me ha correspondido bendeciré al Señor que me aconseja aún de noche me reprende mi conciencia siempre tengo presente al Señor con él a mi derecha nada me hará caer por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas todo mi ser se llena de confianza no dejarás que mi vida termine en el sepulcro no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel me has dado a conocer la senda de la vida me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha yo amo a mi Dios porque él escucha mis ruegos toda mi vida oraré a él porque me escucha la muerte me tenía atrapado me dominaba el miedo de morir sentí una angustia terrible entonces le rogué a Dios que me salvara la vida mi Dios es justo y compasivo es un Dios tierno y cariñoso que protege a los indefensos yo no tenía quien me defendiera y él vino en mi ayuda Dios mío tú has sido bueno conmigo ya puedo dormir tranquilo me libraste de la muerte me secaste las lágrimas y no me dejaste caer mientras tenga llovida siempre te obedeceré confío en ti mi Dios aunque reconozco que estoy muy afligido demasiado pronto he dicho que no hay nadie en quien confiar como podré mi Dios pagarte todas tus bondades mostrándome agradecido y orando en tu nombre y cumpliéndote mis promesas en presencia de tu pueblo Dios nuestro a ti te duele ver morir a la gente que te ama líbrame de la muerte pues estoy a tu servicio llevaré hasta tu altar una ofrenda de gratitud y oraré en tu nombre en los patios de tu templo en el centro de Jerusalén y en presencia de todo tu pueblo te cumpliré mis promesas alabemos a nuestro Dios los que viven al amparo del altísimo encontrarán descanso a la sombra del todopoderoso declaro lo siguiente acerca del Señor sólo él es mi refugio mi lugar seguro él es mi Dios y en él confío te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio sus fieles promesas son tu armadura y tu protección no tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad ni a la catástrofe que estalla al mediodía aunque caigan mil a tu lado aunque mueran diez mil a tu alrededor esos males no te tocarán simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido si haces al Señor tu refugio y al altísimo tu resguardo ningún mal te conquistará ninguna plaga se acercará a tu hogar pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra pisotearás leones y cobras aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies el Señor dice rescataré a los que me aman protegeré a los que confían en mi nombre cuando me llamen yo les responderé estaré con ellos en medio de las dificultades los rescataré y los honraré los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación te exaltaré mi Dios y Rey y alabaré tu nombre por siempre y para siempre te alabaré todos los días si te alabaré por siempre grande es el Señor el más digno de alabanza nadie puede medir su grandeza que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros tus obras imponentes estarán en boca de todos proclamaré tu grandeza todos contarán la historia de tu maravillosa bondad cantarán de alegría acerca de tu justicia el Señor es misericordioso y compasivo lento para enojarse y lleno de amor inagotable el Señor es bueno con todos desborda compasión sobre toda su creación todas tus obras te agradecerán Señor y tus fieles seguidores te darán alabanza hablarán de la gloria de tu reino darán ejemplos de tu poder contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado pues tu reino es un reino eterno gobiernas de generación en generación el Señor siempre cumple sus promesas es bondadoso en todo lo que hace el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas los ojos de todos buscan en ti la esperanza les das su alimento según la necesidad cuando abres tu mano sacias el hambre y la sed de todo ser viviente el Señor es justo en todo lo que hace está lleno de bondad el Señor está cerca de todos los que lo invocan sí de todos los que lo invocan de verdad Él concede los deseos de los que le temen oye sus gritos de auxilio y los rescata el Señor protege a todos los que lo aman pero destruye a los perversos alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre Amén Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso pongan mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy sencillo humilde de corazón así encontrarán descanso para su espíritu porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga ligera Mateo 11 Amado Dios la luz del sol ya ha cesado la luna empieza a brillar en el cielo y el fulgor de las estrellas nos anuncia que la noche ha llegado gracias amado Dios porque a lo largo de este día estuviste conmigo guiando cada uno de mis pasos orientando mis acciones colmándome de sabiduría y ayudándome a cumplir con mis propósitos tú mi señor no te cansas de levantarme me tiendes tu mano santa me cuidas y me proteges gran y único Dios gran dador de vida y espíritu de gozo alabado y bendecido por siempre te agradezco señor porque al nombrarte desaparecen todas mis preocupaciones los malos sueños y toda presencia de angustia que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi alma te ruego señor que tu tranquilidad nos envuelva esta noche que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros por favor mira en esta noche nuestros corazones llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor declaro declaro en el nombre de Jesús que hoy descansaré con la compañía de Dios y mi sueño será grato todas mis emociones están sujetas al descanso por lo tanto declaro que por Jesucristo mi sueño será grato te ofrezco mi sueño en todos los momentos de esta noche y te pido me conserves en ella tranquilo por eso me pongo dentro de tu santísimo costado asíste y guárdame en paz y que tus santos ángeles vengan a cuidar mi sueño y me traigan un descanso reparador gracias Señor por todas las cosas buenas que vivimos y nos hicieron felices y también por aquellas pruebas que nos hicieron crecer en nuestra fe y forjar nuestro carácter en este instante cuando miro hacia atrás y veo el día que ha pasado me doy cuenta que son muchas más las cosas que tengo para agradecerte que aquellas que tengo para pedir qué hermoso es poder vivir cada día con la seguridad y la confianza que da tu sublime compañía Padre amoroso tu grandeza tu bondad y tu poder son inigualables por eso en esta noche me acerco hasta ti con un corazón que desborda de fe e ilusión para pedirte que visites mi hogar que tu amor repose en cada miembro de mi familia por favor vela por nuestro sueño y permítenos dormir en paz te pido que seas tú dándonos un descanso reparador para mañana poder despertar con alegría devoción y nueva energía para poder servirte honrarte a través a través de cada uno de nuestros actos y hacer tu espléndida voluntad ayúdame a confiarte en mi vida dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos querido Padre continúa hablándome cada momento de cada día permíteme conocer la paz perfecta que sólo tú puedes proveer por encima de todo protege mi mente y mis acciones para que el enemigo no llegue a mí Señor te ruego y te pido que me des la sabiduría para lidiar con mis circunstancias esta noche libera el estrés y la tensión en mi cuerpo calma mis pensamientos y elimina toda inquietud Padre Celestial te agradezco por todas las bendiciones en mi vida la familia los amigos el amor la esperanza y un futuro seguro gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean gracias porque a pesar de las dificultades tú me ayudas a salir adelante cambias mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza eres y siempre serás mi motor y por quien hago todo lo que hago sin ti no estaría donde estoy por eso te pido que nunca me dejes que sigas acompañando mis pasos en todo momento en los momentos tristes y en los momentos felices te necesito junto a mí para estar bien sigue llenando mi vida de cosas buenas y bonitas como lo has hecho desde siempre no necesito millones de cosas solo te necesito a ti junto a mí guiándome hasta que muera quiero abrirte mi corazón para que entres en él y se abran de mis horizontes de verdad que mi encuentro contigo sea siempre con la llave abierta con la puerta abierta de par en par para que puedas entrar sin impedimentos en mi corazón en mi vida y en mi ser que la apertura de la puerta de mi vida sea para entrar en la verdad en el espacio de Dios para poder encontrarme conmigo mismo y desde tu palabra darme a los demás con amor con generosidad con entrega y humildad no permitas que viva como ausente sin dar testimonio sin alegría sin nada que transmitir al mundo haz que viva con las puertas abiertas de par en par para dar a conocer tus signos tu buena voluntad y tu verdad te doy gracias por mi cuerpo por el agua que tomo por los alimentos por la ropa que me viste y por todo lo que tú me das concédeme la dicha de servirte y seguir dando testimonio de tu bondad al mundo las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad gracias porque ahora mismo me he despojado de la tristeza y la desesperanza sanando así mi alma y mi corazón de toda perturbación del pasado y del futuro porque ahora mismo me encuentro en el presente junto a ti y no hay nada más lindo que sentir tu presencia en el presente me quedo contigo teniendo la certeza de que me estás escuchando que cada una de estas palabras llegan a tu corazón como la más grande muestra de mi amor en el nombre de tu amado hijo Jesús amén escucha este salmo antes de dormir y verás lo que pasa cuando me acuesto me duermo enseguida porque solo tú mi Dios me das tranquilidad yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque tú vigilas mi sueño cuando siento miedo confío en ti mi Dios y te alabo por tus promesas confío en ti mi Dios y ya no siento miedo nadie podrá hacerme daño jamás solo Dios me da tranquilidad solo Él me da confianza solo Él me da su protección solo Él puede salvarme jamás seré derrotado Dios es mi salvador Dios es mi motivo de orgullo me protege y me llena de fuerza Dios es mi refugio Dios mío tú has sido bueno conmigo ya puedo dormir tranquilo querido jovencito aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien en lo que haces hacerlo así te dará vida y los demás te admirarán andarás por la vida sin problemas ni tropiezos cuando te acuestes podrás dormir tranquilo y sin preocupaciones tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti a todos los que concentran en ti sus pensamientos no tengas miedo porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios te daré fuerzas y te ayudaré te sostendré con mi mano derecha victoriosa no se preocupen por nada más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos así Dios les dará su paz esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo cuídame oh Dios porque en ti busco refugio yo le he dicho al Señor mi Señor eres tú fuera de ti no poseo bien alguno en cuanto a los santos que están en la tierra son los gloriosos en quienes está toda mi delicia aumentarán los dolores de los que corren tras otros dioses jamás derramaré sus sangrientas libaciones ni con mis labios pronunciaré sus nombres tu Señor eres mi porción y mi copa eres tú quien ha firmado mi suerte bellos lugares me han tocado en suerte preciosa herencia me ha correspondido bendeciré al Señor que me aconseja aún de noche me reprende mi conciencia siempre tengo presente al Señor con Él a mi derecha nada me hará caer por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas todo mi ser se llena de confianza no dejarás que mi vida termine en el sepulcro no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel me has dado a conocer la senda de la vida me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha yo amo a mi Dios porque Él escucha mis ruegos toda mi vida oraré a Él porque me escucha la muerte me tenía atrapado me dominaba el miedo de morir sentí una angustia terrible entonces le rogué a Dios que me salvara la vida mi Dios es justo y compasivo es un Dios tierno y cariñoso que protege a los indefensos yo no tenía quien me defendiera y Él vino en mi ayuda Dios mío tú has sido bueno conmigo ya puedo dormir tranquilo me libraste de la muerte me secaste las lágrimas y no me dejaste caer mientras tenga llovida siempre te obedeceré confío en ti mi Dios aunque reconozco que estoy muy afligido demasiado pronto he dicho que no hay nadie en quien confiar como podré mi Dios pagarte todas tus bondades mostrándome agradecido y orando en tu nombre y cumpliéndote mis promesas en presencia de tu pueblo Dios nuestro a ti te duele ver morir a la gente que te ama líbrame de la muerte pues estoy a tu servicio llevaré hasta tu altar una ofrenda de gratitud y oraré en tu nombre en los patios de tu templo en el centro de Jerusalén y en presencia de todo tu pueblo te cumpliré mis promesas alabemos a nuestro Dios los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso declaro lo siguiente acerca del Señor sólo él es mi refugio mi lugar seguro él es mi Dios y en él confío te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio sus fieles promesas son tu armadura y tu protección no tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad ni a la catástrofe que estalla al mediodía aunque caigan mil a tu lado aunque mueran diez mil a tu alrededor esos males no te tocarán simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo ningún mal te conquistará ninguna plaga se acercará a tu hogar pues él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra pisotearás leones y cobras aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies el Señor dice rescataré a los que me aman protegeré a los que confían en mi nombre cuando me llamen yo les responderé estaré con ellos en medio de las dificultades los rescataré y los honraré los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación te exaltaré mi Dios y Rey y alabaré tu nombre por siempre y para siempre te alabaré todos los días sí te alabaré por siempre grande es el Señor el más digno de alabanza nadie puede medir su grandeza que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros tus obras imponentes estarán en boca de todos proclamaré tu grandeza todos contarán la historia de tu maravillosa bondad cantarán de alegría acerca de tu justicia el Señor es misericordioso y compasivo lento para enojarse y lleno de amor inagotable el Señor es bueno con todos desborda compasión sobre toda su creación todas tus obras te agradecerán Señor y tus fieles seguidores te darán alabanza hablarán de la gloria de tu reino darán ejemplos de tu poder contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado pues tu reino es un reino eterno gobiernas de generación en generación el Señor siempre cumple sus promesas es bondadoso en todo lo que hace el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas los ojos de todos buscan en ti la esperanza les das su alimento según la necesidad cuando abres tu mano sacias el hambre y la sed de todo ser viviente el Señor es justo en todo lo que hace está lleno de bondad el Señor está cerca de todos los que lo invocan sí de todos los que lo invocan de verdad él concede los deseos de los que le temen oye sus gritos de auxilio y los rescata el Señor protege a todos los que lo aman pero destruye a los perversos alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre amén vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso pongan mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy sencillo humilde de corazón así encontrarán descanso para su espíritu porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga ligera Mateo 11 Amado Dios la luz del sol ya ha cesado la luna empieza a brillar en el cielo y el fulgor de las estrellas nos anuncia que la noche ha llegado gracias amado Dios porque a lo largo de este día estuviste conmigo guiando cada uno de mis pasos orientando mis acciones colmándome de sabiduría y ayudándome a cumplir con mis propósitos tú mi Señor no te cansas de levantarme me tiendes tu mano santa me cuidas y me proteges gran y único Dios gran dador de vida y espíritu de gozo alabado y bendecido por siempre te agradezco Señor porque al nombrarte desaparecen todas mis preocupaciones los malos sueños y toda presencia de angustia que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi alma te ruego Señor que tu tranquilidad nos envuelva esta noche que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros por favor mira en esta noche nuestros corazones llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor declaro en el nombre de Jesús que hoy descansaré con la compañía de Dios y mi sueño será grato todas mis emociones están sujetas al descanso por lo tanto declaro que por Jesucristo mi sueño será grato te ofrezco mi sueño en todos los momentos de esta noche y te pido me conserves en ella tranquilo por eso me pongo dentro de tu santísimo costado asísteme y guárdame en paz y que tus santos ángeles vengan a cuidar mi sueño y me traigan un descanso reparador gracias gracias Señor por todas las cosas buenas que vivimos y nos hicieron felices y también por aquellas pruebas que nos hicieron crecer en nuestra fe y forjar nuestro carácter en este instante cuando miro hacia atrás y veo el día que ha pasado me doy cuenta que son muchas más las cosas que tengo para agradecerte que aquellas que tengo para pedir qué hermoso es poder vivir cada día con la seguridad y la confianza que da tu sublime compañía Padre amoroso tu grandeza tu bondad y tu poder son inigualables por eso en esta noche me acerco hasta ti con un corazón que desborda de fe e ilusión para pedirte que visites mi hogar que tu amor repose en cada miembro de mi familia por favor vela por nuestro sueño y permítenos dormir en paz te pido que seas tú dándonos un descanso reparador para mañana poder despertar con alegría devoción y nueva energía para poder servirte honrarte a través de cada uno de nuestros actos y hacer tu espléndida voluntad ayúdame a confiarte en mi vida dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos querido Padre continúa hablándome cada momento de cada día permíteme conocer la paz perfecta que sólo tú puedes proveer por encima de todo protege mi mente y mis acciones para que el enemigo no llegue a mí Señor te ruego y te pido que me des la sabiduría para lidiar con mis circunstancias esta noche libera el estrés y la tensión en mi cuerpo calma mis pensamientos y elimina toda inquietud Padre celestial te agradezco por todas las bendiciones en mi vida la familia los amigos el amor la esperanza y un futuro seguro gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean gracias porque a pesar de las dificultades tú me ayudas a salir adelante cambias mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza eres y siempre serás mi motor y por quien hago todo lo que hago sin ti no estaría donde estoy por eso te pido que nunca me dejes que sigas acompañando mis pasos en todo momento en los momentos tristes y en los momentos felices te necesito junto a mí para estar bien sigue llenando mi vida de cosas buenas y bonitas como lo has hecho desde siempre no necesito millones de cosas solo te necesito a ti junto a mí guiándome hasta que muera quiero abrirte mi corazón para que entres en él y se abran de mis horizontes de verdad que mi encuentro contigo sea siempre con la llave abierta con la puerta abierta de par en par para que puedas entrar sin impedimentos en mi corazón en mi vida y en mi ser que la apertura de la puerta de mi vida sea para entrar en la verdad en el espacio de Dios para poder encontrarme conmigo mismo y desde tu palabra darme a los demás con amor con generosidad con entrega y humildad no permitas que viva como ausente sin dar testimonio sin alegría sin nada que transmitir al mundo haz que viva con las puertas abiertas de par en par para dar a conocer tus signos tu buena voluntad y tu verdad te doy gracias por mi cuerpo por el agua que tomo por los alimentos por la ropa que me viste y por todo lo que tú me das concédeme la dicha de servirte y seguir dando testimonio de tu bondad al mundo las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad gracias porque ahora mismo me he despojado de la tristeza y la desesperanza sanando así mi alma y mi corazón de toda perturbación del pasado y del futuro porque ahora mismo me encuentro en el presente junto a ti y no hay nada más lindo que sentir tu presencia en el presente me quedo contigo teniendo la certeza de que me estás escuchando que cada una de estas palabras llegan a tu corazón como la más grande muestra de mi amor en el nombre de tu amado hijo Jesús amén 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 Gracias por ver el video